El Centro Educativo Unidocente Las Nubes, ubicado en Piedras Blancas de Osa, recibió un importante reconocimiento por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur, según publicó en su página en Facebook la Municipalidad de ese cantón. Gracias al talento de los estudiantes y el gran apoyo de su docente Noemi Sandí, la escuela ganó por tercer año consecutivo el concurso de Cuento Fantástico a nivel nacional. Judesur los premió haciéndoles entrega de tres pantallas y un equipo de sonido. El acto se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Municipalidad. Las Nubes pertenece al Circuito Educativo 09, Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, Osa, Buenos Aires. Tiene cinco estudiantes y se ubica a 10 kilómetros de la Interamericana Sur.